Hola, soy Toya Montoya y les doy la bienvenida a otro episodio de Vive Simple, el espacio de Inti TV en el cual se hace conciencia sobre la naturaleza y nuestra huella en ella. Hoy, desde la piedra del Peñol de Guatapé, en Antioquia, desde este lugar mágico que permite conectarnos con la naturaleza, reflexionaremos acerca del aire que nos rodea, cómo cuidarlo y aprovecharlo al máximo. Somos parte de la naturaleza, nuestro movimiento se rige por el movimiento de los elementos y con ellos armoniza. El aire, elemento que sustenta nuestra existencia, que da energía y permite sentirnos vivos, llena nuestro cuerpo de tranquilidad y conexión. Conexión con el universo, conexión con los seres de la naturaleza, conexión con la vida. Pero no todo el aire que respiramos es adecuado. La contaminación y las malas prácticas ambientales están acabando con este elemento que nos mantiene vivos cada día. La contaminación del aire suele ser un problema ambiental que se ha ido agravando con el paso de los años. Son muchos los factores que han generado esta contaminación, producto de la vida industrial de todo el planeta. Este problema ambiental, causado por la alteración de los gases suspendidos en la atmósfera, no solo dejan secuelas en el ambiente, sino también en todos los seres que habitan la Tierra. Flora, fauna y humanos. Esta alteración en el aire produce cambios drásticos en el equilibrio climático del planeta, generando distintos eventos meteorológicos negativos que causan daños permanentes en los ecosistemas. Algunos de los factores que han intervenido en el daño de la capa de ozono y en la contaminación del aire son Las quemas de combustibles fósiles que emiten dióxido de carbono que va ascendiendo hasta la capa atmosférica. Las chimeneas industriales por la emisión de humo de hornos y máquinas. La quema de basura. Los clorofluorocarbonos que son utilizados por empresas que generan refrigerantes o aerosoles, ya que el uso de esta sustancia genera efectos tóxicos en la capa de ozono. Es importante cuidar el aire, ya que de no hacerlo, las consecuencias serían nefastas, no solo para el planeta, sino también para nuestro cuerpo, pues la constante exposición al aire contaminado influye de forma directa en la función pulmonar, siendo un factor predisponente para los ataques cardíacos, el cáncer de pulmón, el EPOC o las enfermedades termatológicas. Esto es Vive Simple. Soy Toya Montoya y agradezco su compañía. La primera parada es en Japón, donde se ha desarrollado un jabón especial para el lavado de ropa. Es una esfera hecha con microesferas de cerámica 100% natural. Dicha esfera tiene la particularidad de ayudar al medio ambiente con un número de beneficios para su protección y conservación. Además de no tener químicos, se puede utilizar con agua fría y no restará textura a sus telas, lo que evita el uso de calentadores para activar ese esponjocito que tanto amamos en las sábanas, toallas y colchas, por ejemplo. Estas mismas partículas no solo limpian, también desmanchan, blanquean, está libre de fragancias, no impregnan las prendas con elementos que pudieran llegar a causar alergias y tampoco deja rastros en el agua que se va al desagüe. Y lo que es mejor, el desgaste es tan mínimo que puede durar hasta mil ciclos de lavado, lo que se traduce también en ahorro económico. Pero las novedades no paran allí, también existe un metajabón, aunque ese no es un nombre, sino la forma más divertida que encontré para llamarlo. Es literalmente jabón que contiene jabón y ambos funcionan como jabón. Les explico. En Berlín, una chica muy proactiva desarrolló para su tesis de diseño una pieza rectangular a modo de envase, hecha con jabón y en el interior de la misma contiene jabón líquido. Así que mientras usamos el contenido para lavar las manos, la cara o el cuerpo, la barra también podemos utilizarla. Y el contenido en ambos casos es natural, es decir, controlado de químicos que dañan el medio ambiente. Otras opciones son estropajos hechos 100% de fibras naturales, duraderas y sin elementos sintéticos contaminantes. O como les contaba en otro programa, cepillos de dientes hechos de bambú 100% biodegradables. Y además están muy de moda. De veras que alternativas hay muchas y las vamos a seguir explorando a lo largo del programa y episodios venideros. La clave es explorar la red e irnos enterando incluso. En eso haríamos un uso responsable de los recursos de nuestros dispositivos. Estos nos llevarán a aprender y adquirir todo lo que nos ayude a mantener el medio ambiente a salvo. El aire que se respira en las zonas rurales no es el mismo que se respira en los lugares urbanos. Debido al gran tráfico de vehículos cuyo combustible principal procede de energías fósiles y la falta de zonas verdes que oxigenan el ambiente. Las ciudades se han convertido en el primer enemigo del aire limpio. No es secreto que apenas se tiene un tiempo de vacaciones, las personas que viven en las grandes ciudades buscan lugares calmados y llenos de zonas verdes. No solo porque producen placer y calma, sino porque el cerebro reacciona a lugares que traen beneficio al cuerpo entero. Los lugares rurales, en el cual encontramos grandes zonas de vegetación, proporcionan un aire puro y libre de factores contaminantes, lo que ayuda a que el sistema respiratorio funcione más adecuadamente que lo que hace en la ciudad. El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Medio Ambiente y con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, vienen trabajando en la creación de un proyecto de ley que busca frenar la deforestación, preservando los bosques de Colombia. El Gobierno, entendiendo que los bosques no solo son el hogar de miles de especies, animales y plantas, sino que también ayudan a regular el clima, quiere que estas zonas de protección sean vigiladas por indígenas y campesinos, ya que el 48,65% de los bosques naturales del país se encuentran en territorios colectivos de comunidades indígenas y negras. Esto aseguraría la correcta preservación de los espacios naturales, respetando completamente los acuerdos ambientales que se generen. Poco a poco, Colombia va avanzando hacia políticas de bienestar y de cuidado del medio ambiente. No importa si vivimos en el campo o en la ciudad, nuestro compromiso por la protección de zonas y espacios verdes debe estar de la mano con instituciones que promueven el bienestar del medio ambiente. Se debe respetar estas zonas, evitando realizar fogatas, tirando colillas de cigarrillo o dejando basuras en ellos. El cuidado de las plantas depende de todos, así aseguramos un aire más limpio y duradero. Seguro que cuando les han hablado del impacto ambiental y el cambio climático han pensado en el deshielo de los glaciales, los incendios forestales y la extensión de las especies animales y un montón de términos que hablan de crímenes sistemáticos. Hagamos un stop y empecemos por mirar hacia adentro, hacia nuestros hábitos diarios y allí no solo encontraremos la respuesta, sino la magnitud de lo que hacemos todos los días y que involuntariamente está dañando el planeta y desencadenando muchas de estas situaciones catastróficas. Ya hablamos de la comida que sobra, esa que tiramos y que muy seguramente serviría para aportar un poco en la lucha contra el ámbito. Utilizamos aceite y lo escurrimos. ¿Y a dónde va? Al desagüe de lavaplatos. Y esto obstruye las tuberías, complica la depuración y el tratamiento de las aguas. Los electrodomésticos, poco eficientes y su uso indiscriminado tampoco ayuda mucho. Y más si eres de los que prende la lavadora todos los días y de una capacidad de lavado hasta de 14 libres, solo le echas la ropa que usaste ese día. Y lo peor, separas por colores, texturas, tamaños y formas. Todos los productos químicos de limpieza que se acumulan en el baño, en la cocina, en la terraza, en el balcón y en la habitación, son muchos y no tan agradables con el medio ambiente. Estoy segura que cuando los compramos, solo miramos el precio y no el bienestar ambiental. El aire es un recurso que está en manos de todos. Su cuidado depende de las acciones que tomemos ya. Recuerden que un pequeño gesto puede generar grandes cambios. Soy Toya Montoya y los espero en un próximo capítulo de Vive Simple a través de Inti TV. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir sus acciones para transformar este planeta de manera positiva. Vive Verde, Vive Simple. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!